Si me buscas en la intimidad Mi gloria tú verás Si te humillas de todo corazón Yo escucharé tu oración Mis oídos están atentos a quien viene ante mí Confiando plenamente en que va a recibir Al que me pide con fe Nunca yo desecharé He prometido en mi palabra Que yo le responderé Clámame y yo te responderé Te enseñaré grandes cosas que no conoces Clámame y yo te mostraré Verás mi gloria si en mí pones tu fe Grandes cosas yo haré Si en mí puedes creer Todas las cosas son posibles Para el que cree Cuando oras Debes de confiar Que yo escuche tu oración Que en mí puedes esperar Aunque a veces con tu voz Sea difícil clamar Yo conozco tu intención Escucho tu corazón Nunca olvides He prometido que al que pide Conforme a mi voluntad Sea mi clama con fe Clámame y yo te responderé Te enseñaré grandes cosas que no conoces Clámame y yo te mostraré Verás mi gloria si en mí pones tu fe Grandes cosas yo haré Grandes cosas yo haré Si en mí puedas creer Todas las cosas son posibles Para el que cree No desecharé yo Al humilde corazón Que con trito y humillado Que con trito y humillado Quiere a pedir perdón Clámame y yo te responderé Te enseñaré grandes cosas que no conoces Clámame y yo te mostraré Verás mi gloria si en mí pones tu fe Grandes cosas yo haré Si en mí puedes creer Todas las cosas son posibles Para el que cree